Mezclar. Mezclar es divertido. Piénsalo. Mezclar Tony Mix. Un snack rico y nutritivo. Y disfrutarlo donde quieras. A media mañana o a media tarde. Es la combinación perfecta. Porque es tu mezcla. Y la mejor mezcla siempre será tu propio mix. Tony Mix. Llena tu vida con mucho mix. Tony te hace bien. Gracias por ver el video.